Generar pedidos desde soportes. Versión 6.7. Generar pedidos desde soportes. Esta opción nos permitirá generar uno o más pedidos desde el soporte deseado. Para realizar esta operación debemos en primer lugar identificar una consulta de soporte con estado abierta. Presionamos botón derecho sobre la misma y seleccionamos la opción Generar pedidos. Se abrirá automáticamente una nueva ventana de pedidos donde podremos darlo de alta. Si el soporte seleccionado previamente incluye algún ítem, este se incluirá también en el pedido por defecto. Además, si lo deseamos podremos realizar todas las modificaciones que sean necesarias para este pedido. Para finalizar seleccionaremos la opción Aceptar. De esta forma, se generará un nuevo pedido que además estará directamente relacionado con la consulta de soporte seleccionada previamente. Si deseamos visualizar el pedido generado, debemos seleccionar el soporte dentro del listado del módulo. Y luego seleccionar la solapa de pedidos que se encuentra a la derecha del módulo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!